Ya mismo nos toca estar allá donde está el público, hemos estado en San Golquí, ahora nos toca Carapungo. La gente salta y grita por su premio, por su concurso y luego ¿qué hace? Le da sed, es obvio que le dé sed, pero para nosotros es maravilloso poder consolar esa sed, tranquilizar esa sed, mitigar esa sed, gracias a Bicola. Bicola, mire, en la familia cuando están cenando, cuando están almorzando, ¿qué cree que es lo mejor? Bicolas, por supuesto, porque tiene cantidad y además alcanza para toda la familia. ¡Eh, ya lo dijo, ya lo dijo! ¡Eso, oye! Me gusta, me gusta. ¿Y usted, el Seafruit, sí le gusta a toda la familia? Seafruit, claro, así es, los pequeñitos, grandes, todos. Todas, todas las familias sí. Bueno, Seafruit no puede faltar, ¿cómo me dijo? Así es, así es, así es, dice. Así es, así es. Una voz roca y peluda. Bicola, magnífica, es la más big del Ecuador, big, me voy, me voy, me voy. ¡Llévame! Ahí está, señores. Las dos que me acompañan. Buenas, buenas. Por favor, manito arriba a la gente que está viva. Levántela, manito, levántela, manito, levántela, manito. Ahí hay una cámara. Levántela. Hay que ponerse de una forma adecuada esta pesa, porque esta sí alcanza para toda la familia, no como las otras negras. Vamos a ver. ¡Uh! ¡Uh! En este momento quiero hablarle a la gente del Ecuador entero a través de la señal de Telerama y a nivel mundial a través del Internet. Señores, en Ecuador, cuando usted venga como turista, atienda y entienda bien que acá es gente pilas, gente suspicaz, gente viva, gente inteligente, gente brillante y gente con carisma. Tenemos comida espectacular y además tenemos una alegría natural. Usted se va a dar cuenta que el público cuando levante la mano le está diciendo turista, ¡Vengan a Guayaquil! ¡Público! ¡Manos arriba! ¡Eso es! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Allá! ¡Allá también! ¡Allá también! ¡Muy bien! ¡Aquí el público! ¡Suba, suba la mano! ¡Sígame! ¡Suba la mano! ¡Suba la mano! ¡Suba la mano! ¡Eso es! ¡El de rojo! ¡El de negro! ¡Eso es Guayaquil! ¡Te amo, Guayaquil! ¡Gracias! ¡Esta es la que auspicia al Barcelona de España! Y por supuesto, también es amarilla, Barcelona de Ecuador, ¡BARCELORISTE! ¡Gente! ¡Baja el volumen! ¡PICOLA! ¡Chuzo allá atrás! ¡El que grite más fuerte! ¡PICOLA! ¡Piernona, sí me gusta, caderona! Bueno, vamos a ver. ¿A quién del público? ¡Levante la mano alguien en el público que tenga sed! ¡Ay, mamacita! ¡Qué rico! ¡Eso! ¡Qué delicia! ¡Eso, eso! ¡Le tiembla la manito! ¿Cómo está? Es como que estuviera en la luna. ¡Ay, qué rico! ¡Qué delicia! Necesito darle una picola gigantesca a alguien del público que esté animado. Pásame, por favor, una picola. Vamos, vamos. ¡Uno entero, marionito! ¡Eso, entero, entero! ¡Ahora voy a pedir que se lo hice! ¡Sin reventarlo! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ay, caballero, caballero! ¡Ay, caballero, caballero! ¡Ay, caballero! ¡No te vayas! ¡Que sin ti no queda nada! ¡No te vayas así! ¡Ay, no te vayas no! ¡Ay, no te vayas no! ¡Ay, caballero! ¡No te vayas no! ¡Ay, caballero! ¡Ay, señores! ¡Esto también tiene altura! ¡Es agrandado, sí sabe! ¡Es agrandado! ¡Téngame un ratito ahí! Bueno, muy bien ¡Ay, arriba! Hermano del alma Caballero ilustre ¿Cómo está usted? ¿Qué es su vida? Señoras y señores Como amigo de ustedes Como hermano Yo pido un fuerte aplauso Para mi amigo Que admiro mucho Fran Palomejo Gracias, muy amable Siempre hizo cantar A todo el mundo en vivo ¿Te acuerdas eso? Claro, por supuesto Todo el mundo que decía No, que yo no canto Pura grabación El hombre hacía cantar en vivo Así que no había pierdo Para ver si era cierto Y tengo que mis aventuras Y los dejamos sobre amores Chateamos 10.000 locuras En nuestro mundo de colores ¡Esa, vueltecita! ¡Epa! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Viste semana la pista La llama se programa Y empieza el drama Se levantó con energía Se la acaba Y baila fuerte Y el dragón ¡Ay, arriba! ¡Dj! Zona fría ¿Dónde están? Hoy llegamos a ti Gracias a... ¡Eso! Hay que ponerse De una forma adecuada Esta pesa Porque esta sí alcanza Para toda la familia No como las otras negras ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bájale volumen! ¡Picola! Chuzo allá atrás El que grite más fuerte ¡Picola! Esta es la que auspicia Al Barcelona de España Y por supuesto También es amarilla Barcelona de Ecuador ¡Barcelorista! Es el grito más torero Del astillero ¡Vente! ¡Vente! ¡Es muy fácil! Ok ¡Para la gente! ¡Número uno! ¡Eso! ¡Número dos! ¡Para la gente! ¡Qué酷! ¡No! ¡Número dos! ¡Suscríbete y dale a like! ¡Suscríbete y dale a like!